Partieron. En la delantera, el no contesta. Segundo, por fuera, Sangre Latina, este a corta distancia. Pasa al primer lugar con la ventaja sobre el no contesta. Tercero, Tubrutus. Cuarta, Loca Esperanza. Quinta, así que regaloncita. Sexto, Doble Alfa. Séptima, Important To Me. Octavo, Drafter en los 1200. Novena, Princesita Ángela. Décimo, Big Rock. Un décimo, Cortinero. Penúltimo, Kairos. Última, Pin Seattle. El no contesta. Pasó nuevamente en la delantera. Segundo, Sangre Latina, cuerpo y medio. Curva en los 900. Tercero, Tubrutus a tres cuerpos. Cuarta, Loca Esperanza. Quinta, así que regaloncita. Sexta, Important To Me. Séptimo, Doble Alfa. Octavo, Drafter. Noveno, Big Rock. En el décimo, Princesita Ángela. Comienzan a girar la curva final. Ante penúltimo, Cortinero. Penúltimo, Kairos. Última sigue, Pin Seattle. Van a ingresar a tierra derecha. Él no contesta en la delantera. Segunda, se ubica Loca Esperanza por los palos. Tercero, quedó Sangre Latina. Cuarto, por fuera, Tubrutus. Quinta, sigue Regaloncita por los palos. En los 400. Tubrutus a corta distancia. Sigue Regaloncita. Lo hace por el lado interior. Tres casi iguales. Tubrutus a primer lugar. Segunda, sigue Regaloncita. La que a corta distancia por los palos. Tercera, queda Loca Esperanza. Cuarto, cinco, Cortinero. Quinta, Princesita Ángela. Último, 200. Sigue Regaloncita en la delantera. Aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Dos cuerpos sobre Tubrutus. Tercera, Princesita Ángela. Sigue fácil. Sigue Regaloncita. Y gana. Sigue Regaloncita. Tubrutus. Tercera, Princesita Ángela. Cuarto, Cortinero. Quinta, Loca Esperanza. Sexto, Kairos. Séptima, Importance to Me. Rodó el jinete de Kairos. Pasada la meta. Después viene Big Rock. Bean Seattle. Último lugar es para Doble Alfa. Y Sangre Latina. En los 400 Tubrutus a corta distancia. Sigue Regaloncita. Lo hace por el lado interior. Tres casi iguales. Tubrutus a primer lugar. Segunda, sigue Regaloncita. La que a corta distancia por los palos. Tercera, queda Loca Esperanza. Cuarto, Sico Cortinero. Quinta, Princesita Ángela. Último, 200. Sigue Regaloncita en la delantera. Aumenta su ventaja. Cuerpo y medio. Dos cuerpos sobre Tubrutus. Tercera, Princesita Ángela. Sigue fácil. Sigue Regaloncita. Y gana. Sigue Regaloncita. Tubrutus. Tercera, Princesita Ángela. Cuarto, Cortinero. Quinta, Loca Esperanza. Sexto, Kairos. Séptima, Importa to Me. Rodó el jinete de Kairos. Pasada a la meta.